La señora Carolina Papaleo La señora Carolina Papaleo Pero todas mujeres Muy poquito Había muchas mujeres ese día ¿Viste? Según Están cheras, estás Están lindos Con este azul Y ese pelo Ese pelo Es de familia Porque su madre también También Irma tenía Y me encantó porque yo Como hablo a público Yo veo ¿Viste? Claro Ah, sí Y me dice después la Palmer La Marce La tiene No Le digo Sí, sí La vi Sí, sí La Palmer también No, no se puede creer Lo que nos hemos reído El lomo que tiene No, no, no Es espectacular Es el lujazo que tiene Y el día que ustedes fueron Estaba con No, escotada Estaba escotada Perfecto Estaba escotada No, porque estaba un poquito Enfermita Y entonces unos días Salió con la manguita larga Porque el escotado es Es fantástico Te aplauden Le chiflan Todo ¿Vieron qué caro la piel que tiene? Igual que yo Que tenía La veía a Irma también La misma piel La misma piel Bueno Muy parecida ¿Te ves parecida? Mira, ahora Desde que no está mamá Es como que Cuando me bajo del escenario La gente me dice Estás igual a tu mamá Hace un año que murió Irma ¿Cuánto va a ser? Y mira, mañana Es su cumpleaños Así que vamos a ir a ver La chacarita Y el 14 hace un año O sea, la semana que viene Viste que las fechas Movilizan mucho Mucho Y sobre todo el año A mí me dijeron Me lo dijo la dos pasos Que también es compañera El primer año nuevo La primera fecha Me dijo No, me dijo el primer año Para después empezar a hablar Me dijo Sí, tal cual Tal cual Mirá qué linda esa foto Porque cuando te dicen Bueno, el tiempo Por locura Mentira El tiempo te trae a la memoria Frases, situaciones El tiempo hace que extrañes más Pero te cambia algo acá Sí Porque se te va esa La angustia La pata de elefante Sí Y eso pasa Me pasó hace dos días Que me tiré a dormir Me levanto muy temprano Entonces como a la noche Tengo función En el medio Me duermo como una siestita Y entonces estaba soñando Justo con ella Y la angustia en realidad Me agarra cuando me voy despertando Y me di cuenta Que el sueño era un sueño Que no Claro, claro Y es verdad Y entonces Y se te hace la realidad Ay, como tonta Es que cuando Yo cuando me despertaba No sabía cuál era la realidad Si la realidad era En el sueño Y sabía Que fallecido O que estaba viva No sabía cuál era la realidad Sí Y si me caro Y qué extrañás de ella Sí, la extraño Porque hay cosas Porque no todo Hay cositas Situaciones Por ejemplo Ahora que estás en una decisión De tu vida Que todo el mundo se quedó Re contra sorprendido Te vas a dedicar a la política Y no solamente eso Voy a ser presidente A vos te parece Cómo lo voy a decir en serio Me llamaron de todas las cosas Ay, qué desilusión Pero cómo voy a decir en serio Porque estoy estudiando Para ser presidente Acá ¿Qué querés decir Juansegues grande Bombero, presidente Escúchame Yo dije Esto es una cosa que no es Yo nunca pensé Yo pensé que sí Por una herencia política De familia No, sí La herencia política La madre Obvio Quiero contar esto Que no lo comenté En el camarín con ustedes Anoche, tarde Llegué a casa No, no hay secretos Sí 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 Obvio Y lo veo a Val Medina Con Sí Fantino Con Fantino En animales sueltos Está guapo Entonces empieza a hablar Y como ella está estudiando En la UBA Y está dando el ciclo básico Y le está yendo bastante bien Le dice Sí que sos profesor En la UBA Sí, sí Soy profesor En el ciclo básico Y yo en la cama dije Mirá Esta es la historia Ahí tenés que enganchar ¿Qué tal sí? No, no Pero no saben Lo guapo que está Val Medina No es que yo esté caliente Y vea todos los hombres No es por nada Es el día viernes Es el viernes No es por nada Marcilla Pero te digo que mi novio Es mucho más bonoso Que Val Medina ¿Estás de novia? Sí Ay, qué fuerte Ahora te muestro foto Vas a ver que es mucho más lindo Que Val Medina Perdón Estás estudiando ciencias políticas Sí, claro que sí Sí, sí Sí, tengo Como yo hice otra carrera Por suerte En la UBA Tengo cuatro materias Que son comunes A la carrera de ciencias políticas ¿Qué otra carrera hiciste? Artes combinadas Que es cine y teatro En filosofía y letras Ah, mira vos Qué bueno Pero te sirvió Todo sirve Después me recibí de coach Que es un terciario Y ahora cuando quise esto Entonces son dos materias nada más Estoy cursando antropología Y ciencias políticas Viste que antropología es complicada Yo la vi en la facultad Eres hermosa Sí, sí No, yo rendí mis parciales Yo me saqué un 10 en antropología Y un 9 en ciencias políticas Guau Y ella debe ser re buena alumna Yo también lo era La intención de estudiar ¿Es por algún motivo futuro? ¿Algún o simplemente...? Mira, en realidad me pasaron varias cosas Me pasaron que yo siempre estuve bastante ajena Con el tema de la política Es verdad Por madre y madre Claro Y además estando tan dedicados Viste que a lo mejor vos decís una cosa Y yo ahora lo cargo a mi hijo Y le digo Mira, si vas a ser el hijo de la presidenta Le digo Te tenés que portar bien No te tenés que emborrachar Me dice Yo no tomo Bueno, bueno No importa Entonces a lo mejor Alguna opinión mía Viste perjudicaba No perjudicaba Pero iba a ir a mi mamá Decirle Ay, su hija Dije Te alquete Y te va Entonces yo me mantuve al margen Y hace dos años Como que empecé a estar como más Mucho más conectada Pero muchísimo más conectada Y me empezó a gustar También debe tener que ver con Yo creo que con la edad Que uno llega a una edad Donde cree que tiene más para dar Que para recibir Tal cual ¿No es cierto? Y que uno puede dar experiencia Tengo una familia que ha tenido mucha experiencia No solo en la política Sino lo que fue la política argentina El tránsito En la política argentina Y eso está bueno darlo como testimonio también Claro Me hice dos cursos en el verano Y el de formación política era los viernes Cuando entro en falladas Lo tengo que dejar Solo pude terminar el de historia argentina De doscientos años para acá Y entonces dije Yo me hago la carrera Y ya está ¿Qué me importa? Entonces fui ¿Cuándo cursás? ¿A la noche? ¿A la mañana? A la mañana Hoy vengo de cursar De nueve a uno Pero es complicado Viste a cierta edad Ya empezar ¿Cómo? No, no, no ¿Cuándo? Cuesta, cuesta No digamos Decimos Voy a la facultad No, no Pero preveníse el Alzheimer Está muy bien Vos sabés que Es gracioso Porque como yo jorobaba Con esto de la de Presidenta Cuando estaba el primer día ¿Qué boom? ¿Qué fue? No, pero yo no pensé en casa Que esa boludez Iba a pasar todo lo que pasó Pero claro que no pensé Y además que se lo tomarán En serio Era lo más grave Y entonces digo Habla de chiquita Dios, digo Antes del primer parcial Digo ¿Por qué me metí en esto? ¿Quién me mandó? Pero a vos se te conoce Como una mujer de mucho carácter Y de mucha impronta Y de mucha decisión Y era creíble No, además hay herencia familiar Claro, pero aparte ¿Sufriste vos con tus padres Con la política? ¿Sufriste en algún momento? Sí, yo creo que Porque Irma era una mujer ahí De brava Entonces le decían muchas cosas Sí, igual Ella transitó Una situación Hasta el 2000 ¿Viste? Que fue la época De que se vayan todos Digamos Hasta esa instancia No te olvides Que ella fue diputada Cuando recién comenzaba No la democracia Porque ya estaba instalada El cupo femenino Pero había una cosa Como de que bien Los legisladores Después se empezó Y yo creo que ahora La mala prensa Después se empezó Claro, ahora por ejemplo También se encontraron Muchas cosas Para que tengan mala prensa Después También lo que pasa Es que degradar Y poner en todos En la misma bolsa Lo que hace Es nuestro sistema O sea No tenemos otro sistema Así que si Nosotros no defendemos Y depuramos ¿Qué hacemos? Los ciudadanos mismos ¿Por qué te meterías En política? ¿Dónde te gustaría más? ¿La parte social? Sí, yo creo que la parte social La de las mujeres Y creo que Hay un punto importante Que tiene que ver Con la educación Obvio A lo mejor Reinterpretar un poco Este curso A mí me interesó mucho Lo de la historia Es reinterpretar un poco Nuestra propia historia Y leer Algunas otras cosas Que tal vez Nos enseñaron una historia De determinada manera Que se sigue enseñando hoy Y enseñar un poco Esa otra historia De cómo realmente Nos conformamos En la Argentina ¿Fuiste a la facultad? Decime que Como hago yo en el auto Te fuiste poniendo Los accesorios en el auto No, no, no Pasé por casa Pero cuando No, no, no Si va así esta bomba Viste No, no A la facultad Le ponen todo 10 No, a la facultad Chicas voy vestida de facultad De facultad De facultad total De hecho Una de las nenas Tengo que decir nenas A promocionar falladas Dice Y dije Es el clon de Caro Habla igual Qué amor Era muy jovencita Me anoté el nombre De la chica de la tele Dice Y cuando llego Me siento Al lado de la otra Caro Porque hay otra Caro Y le digo No sabés Encontré el clon de Caro No, no, no En el programa tal Y se le empezó a reír Y dice La dejaste con la fantasía No, dice Ahí supe Porque yo Ese día no llegué Ahí supe Que no era el clon Era vos Qué cuento Es buenísimo Adoro esos cuentos Me hace acordar Un cuento de mamá Que iba a una clase De gimnasia Hace años Entonces No sé Medio que se amacaban En la clase Qué sé yo Qué hacían No sé Y una señora al lado Le decía Usted es idéntica A mi te alegra Y yo le decía Soy mi te alegra Pa, qué va a ser A mi te alegra Nunca le creyó Nunca le creyó Como tu cuento en Cuba Como mi cuento en Cuba Sí, pero la verdad Que este Pero porque es que Mirá cómo será Cómo me iba a llamar igual Iba a ser igual Tenía la misma voz Y no eras yo O sea, no podía ser Pero no se quería Es un pato Es un pato Bueno, y falladas Es un suceso Sí La verdad que sí Yo ingresé No hace tanto Hace más o menos Dos meses No estaba la dopazo El día que fui No Ah, ya ahora ya está Es que tiene una hernia De disco Uy Pero por suerte Debe sufrir de dolor Yo tuve Pero por suerte Ha dado Viste cuando das Con la médica indicada Que ayer estaba Y le decía No te hagas la loca Le decíamos todas No te hagas la loca No, no, me dijo Que tengo que mover Que tengo que mover Porque el personaje de ella Es el primero, ¿no? El que sale al principio Sí, la chica de azul La chica de azul Claro Sí, que lo hizo Laura Yo no fui La superman Bueno, vení Voy a ir Pero vos avisá La superman 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 Pero la estaba pasando bomba Ah, ok Entonces no digamos Porque ustedes vinieron un sábado No El viernes El viernes El domingo Ya estaba al lado paso Nos hubiera encantado Que venga Muscari Pero está de gira Muscari está como loco Está en el bailando Está bailando todo Todo, todo Está como Voy a traer café Porque son todas unas vagas Son todas en la cabecera Y justo está Es como cuando en la mesa del asado Estás en el medio Perdóname ¿Vos querés cortadita? Vos sos así No, no Pero me tocó El cortadita Sos todoterreno, Marce Marce Es así En la casa de Luján Para de chupar las medias No, por favor La más lista Que es el número uno Que es todoterreno No, no, no Muy bien, Julián Se ponen celosas Las otras rubias, Marce Viste Muy bien, Julián Sí, sí Hay que alborotar El gallinero Tampoco Así que bueno Entonces ¿Van a salir en gira O van a seguir ahí? Por ahora estamos ahí Estábamos un poco viendo Cómo evolucionaba Nuestra compañera Cecilia Y bueno Tienen pensado Tal vez ir de gira Después de mitad de año Yo dije Ahora se me va a complicar Un poquito Con la facultad Es complicado esas cosas Si tenés que estar en uno Tenés hijos Tenés un hogar Tenés la facultad Tienen novio Bueno, tenés novio A veces No, el novio No puede repartir Ah, no va a tiempo Todos ocupan tiempo Y merecen Yo estudiando Estudiando Counseling Este Me pasó de todo Y no podía decir Viste Hay días que llegaba Arrastrándome Pero bueno A las mujeres Se nos complica Se nos complica Por ejemplo Mi hijo Mi hijo es un chico grande Tiene 18 años Bueno, entonces Yo estaba Rindiendo Claro Rindiendo Frente a los dos parciales Y entonces se va La chica que trabaja en casa Le dice Acá todo muy lindo Mi mamá está Taca, 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 taca Taca, taca, taca Pero comida no hay Porque no habías ido al supermercado No, no Y te pasan factura Entonces Le digo Pero ¿Qué es esto? No puedes ir al supermercado Este chico ¿Irén? No Así que también hago el supermercado Y además pensás Que no se te van Hasta los 23, 24 Y aparte Que es hija, mujeres Se rajan enseguida Es único Es hacer catarsis acá No Porque todas pasamos Por lo mismo Estoy pensando Porque si voy a ser presidenta Me voy a tener que ocupar Demasiado Claro Claro Bueno, pero ahí Te vas a organizar distinto Ah, bueno Vas a vivir en la casa rosada Las compras las tenés que hacer Y mirá que el universo escucha Ojo, eh Ojo No, pero yo creo que en todo chiste Siempre hay un dedo Eso decía Freud Bueno Es una verdad Por eso lo digo Por algo lo habrás dicho Y yo creo que Si no querés ser presidenta Que te mandaste con el top ten El máximo Pero una diputación Una senaduría Algo de eso En serio Un ministerio Yo siempre digo Donde sea para aportar Donde sea para ayudar Ahí estaré Sí, claro Y con todo esto que pasó Con los actores Viste Con esta grieta Que se armó ahora Que se generó Por distintas causas Inclusive causas Por ideología Por ideología Fue medio duro ¿No? Sí Es fundamentalmente La causa es la ideología Pero No, pero también Viste que en el Inca Fue por otras cosas Viste, hubo de todo Ah, sí Sí, sí Pero bueno Pero viste que ahora Todos llaman grieta Sí O sea Unos van de taco alto Y otro chatita Y dice Ah, ahí hay grieta Sí Viste, justo me toca a mí Ese bocadillo En la obra Hay necesidad Hay necesidad justo Ayer creí Que fue un amigo mío Me dice Todos los chistes de política Los tenés vos en el libro Dices Son agregados No, no Te digo Son de la obra Yo digo Está en el libro Digo la obra tal cual Así que Creo que Bueno, un poco Se está generalizando El tema de la grieta Pero bueno También en esto Es este aporte Digamos que Siempre fuimos De unitarios y federales Y esta cuestión de la grieta A lo largo de nuestra historia Estuvo Por eso A veces es difícil Vos me decías Cómo fue con el tema De la política En tu familia También la política Para mí representaba Yo creo también Que no profundicé En el tema antes Representaba una cuestión Que mis viejos Por decir lo que pensaban O sea Hubieron consecuencias Acerca de eso Entonces Creo Yo estaba leyendo El otro día Una nota Sentada en la cocina Y no sé por qué Está pegada esa nota Y digo Y dice Título Los actores y la política No deben mezclarse Y digo Ah bueno Mirá que lindo Si me sacan este título Ahora De una nota que yo hice Entonces Y no sé por qué Está pegada en la cocina Para recordártelo A lo que Para recordártelo Claro ¿Viste que otras Pegan en la heladera? La gorra La gorra Como los imanes Y tengo pegada Esa nota Y digo Bueno Esa reflexión Es a partir de esto Que a veces Pagás costos En tu otra profesión Por decir Bueno Mirá Pienso esto Pienso lo otro Me gusta tal cosa Pero no estaría bueno eso No No está bueno Pero es real La realidad Sí ¿Eh? Sí Pero es que La realidad Es la realidad La realidad Es así Decime Y tu novio no vino ¿No? No te acompañó No No está trabajando Yo le pido perdón al novio Porque yo tuve una fantasía con ella Sí Y a Val Medina Mamá 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 Decime Igual no le preguntamos ¿Dónde da clase a Val Medina? ¿Dónde me va? Bueno Siempre en la UO Yo estudio por ejemplo En Ciudad Universitaria Debe ser en Abogacía ¿No? No En Ciencias Políticas Ah En Ciencias Políticas Ah En Ciencias Políticas Lo vas a encontrar Ay ¿Cómo te vas a reír? Con la gente Esta Marcela Ah Estaba a ver Que tengo razón En la UO Me dice ¿Cómo diciendo? ¿Te digo Que te lo vas a encontrar A Val Medina? Te lo vas a encontrar Lástima que no se lo pude decir a él Pero bueno Manden flores a Val Medina Decime ¿Y tu novio? Que hace mucho ¿Estás de novia? Sí Como cuatro años y pico Cuatro años seguro Porque nosotras los viernes Nos propusimos que sea un El día así un poquito más picaresco Ah Perfecto El día del chancletazo Y por ahí ¿Viste? Sí Nos gustan estas preguntas Y estás muy bien Estás feliz Sí La verdad que sí Pero no conviven No Con novios No convivimos ¿No querés convivir? Él no quiere Epa 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 ¿A Val Medina? Pasa por favor Que pase el próximo Es serio Él no quiere Pero vos convivirías Mira El planteo fue hace un par de años Digamos Sí Tal vez cambiás ahora Entonces Ya después ya me acostumbré ¿Viste? Y ahora ya Cada vez el chico está más grande La criatura Entonces la criatura una vez Que uno lo va viendo Que como que va despegando Ahora tiene novia Y entonces Vuelvo a estar sola Está bueno Pero voy de pijameta De acá para allá Claro Claro Sí Sí Está bueno ¿Y él qué hace? Se dedica a la política Esa Val Medina Era Val Medina Al final Era Val Medina Lo querías ocultarlo Ojo porque yo no quiero decir Dije quiero ser presidenta Y me tuve que Ahora dices Sale con la Val Medina No, no, no Es un chiste No, no Es un chiste No lo dije yo Lo dijo Marcela Y hago cargo Lo dije yo Y es un chiste total Una fantasía Ahora las notas van a ser Para Marcela No corten la nota No, no Viste porque ya últimamente El viernes pasado fue esto Ahora este viernes Le tocaba otra cosa No, no es este ¿Ese es tu novio? Sí, sí Ese es mi novio Ah Qué hermoso No, yo creí que No, quiere a Val Medina Qué hermoso Esa pareja Tengo que decir Que a Val Medina Tiene las orejas así De coloradas Sí, no es cierto De tanto que no estamos nombrando Qué hermoso ¿En qué rubro la política? Y anda Bueno, cerca Viste Del peronismo Pero que es Sí, pero es asesor Claro Es asesor Sí, sí, sí En comunicación Pero ocupó bastantes cargos Estuvo dedicado al tema del turismo Estuvo Tu mamá lo conoce mucho ¿Ah, sí? Sí, lo tiene bien fichado Ay, mira, bueno Y cada vez que voy a la mesa Viste, te hace esas preguntas Que vos te querés meter adentro del plato ¿Qué te dice? Sí, porque al principio Yo le conté ¿Qué pasa, nena? Vos no podés hablar Esto es una relación oculta Que me decís ¡Ah, sí! ¡Ah! Tu madre Hasta que te vio nacer Así que Te manda abajo del tren ¿Qué te manda abajo del tren? Pero por qué A todos nos mandaba Pero no, lo conoce Lo conoce en Mar del Plata Porque bueno, justamente Toda la etapa En que él estaba en turismo Estaba muy relacionado Y ha ido a la mesa Ah, mira vos, qué bueno Bueno, mándale flores Para que venga el programa Claro, mandemos flores Ya está Decime Y entre el peronismo Y el kirchnerismo Sí Esa diferencia Que todavía no puedo saber bien Cuál es la diferencia Hay que invitar a un político Que nos explique bien Perfecto Vos Qué bueno A lo mejor Y se sacaba la mano Y se sacaba la mano encima Vos, ¿cómo vas? Mira, yo lo que creo Mi familia siempre peronista Sí Puro peronismo además Y sí Vos pensás que mi mamá Estaba hija de inmigrante Vivía en conventillo Y tuvo Navidad gracias a Perón Olvidate ¿Qué querés que sea? Por supuesto Muy entendible Y sí Además yo creo que Realmente con todas estas crisis Estuvo ahora Entre el kirchnerismo Y el peronismo Es un buen momento Que se reorganice el peronismo Y que saque La verdadera esencia De lo que es el partido Sí Los radicales iguales Los radicales iguales Podemos decir Que hay como políticas en común Que son Yo lo que creo Es que el kirchnerismo Lo que ha abarcado Es algunos partidos Que son Más de izquierda Digamos Que Y al peronismo ¿Entendés? Que el peronismo Es peronismo Entonces me parece Que es como más abarcativo Y también somos Pensá que somos Más cantidad de habitantes Que cuando fue La época de Perón Es lógico Que hay una pluralidad Y una diversidad Que no existía En ese momento Y que bueno Ahora Se va armando Es como un nombre En realidad es como inventado El nombre del kirchnerismo Porque Ni siquiera Cristina Dice Soy kirchnerista O sea Ella dice Soy peronista Entonces bueno En la interna esta Que bueno Me parece que Él quiere Como que se quedó Con ganas De ir a A un apaso Porque en su momento Le pusieron un flit Si en su momento Si en su momento Le dijeron que no Que el candidato Era Scioli ¿No pensás que estás Un desafío de la hora Con esta actitud? No me parece Que es algo como Viste cuando uno En la vida Tiene cuentas pendientes Y las quiere saldar Totalmente Yo no No sé si es el momento Para saldarlas Pero bueno Eso tiene que ver Con lo personal Yo creo que A veces Lo que es en un momento Se podría haber dado Y tal vez fue un error No hacerlo Siempre los errores Uno no quiere cometer errores Maturana Que es un biólogo chileno Dice El ser humano No está preparado Para cometer errores Lo que se da cuenta Cuando mira para atrás Que aquello fue un error A lo mejor fue un error No haberle posibilidades La paso en aquel momento En el 2014 ¿15? 2015 2015 2015 Y entonces hoy Lo tenés queriendo Hacer una paso Que hoy no me parece El momento Me parece que es un momento Donde hay que Unificar Viste Porque se debilita También Para mí Pero bueno Esto es una opinión Personal Él no piensa lo mismo No sea Balmedina Que está por ahí Por la zona Vamos a ver Vos si te lo encontrás Por favor Debe decir Decirle ¿Sabes que fui a un programa De televisión? Y que tuve una loca Tuve una fantasía Con nombre y apellido Que te crees Que no lo voy a decir ¿Qué cosas te preocupan Ahora del país De esta querida Argentina? ¿Sabes que me preocupa? Me preocupa Perdón Hay una puerta Que se está golpeando Del vecino Gracias Que se está como Profundizando Las desigualdades Y yo le tengo No miedo No es la palabra Pero como una tensión Porque las desigualdades Traen inevitablemente Violencia Y las desigualdades En un mundo tan Tan capitalista Como estamos viviendo Ahora Donde hay muchos Que tienen mucho Y muchos Que no tienen nada Entonces Si a eso Yo tengo un profesor De teatro Que decía La torta de chocolate No hay que agregarle Duce leche O sea Si a la desigualdad Que ya está dada Por un sistema Globalizado Y que nosotros Estamos inmersos En ese sistema Sumarle diferencias Es como Va a ir en contra De nuestros propios intereses Así es En un momento Mi hijo Que era más chico Cuando fue ¿Qué estudia él? Y ahora está haciendo De todo con tema teatro Está yendo A los genes Los genes El ADN chicas El ADN Está estudiando teatro Está estudiando Danzas urbanas Está yendo a canto Se está preparando Para el show Muy bien Y entonces Un día entra Y me dice Mamá Parece que se van a abrir Las importaciones No sé Que pensaría Que los aparatos Que tienen en el cuarto Se multiplicarían por siete La fantasía Entonces yo muy esquemáticamente Le dije Mirá Es peligroso Porque bueno Si eso no se puede competir Con lo nacional Si se cierra Esa gente Esa familia Se quedan sin trabajo Los tirás fuera del sistema Y el día de mañana No la voto No la voto Y le digo El día de mañana A vos Un chico No por el celular tuyo Que yo te lo puedo comprar O alguien alrededor mío Te lo puede comprar Que no es un celular de acá Por un par de zapatillas Viste que los pibes Se ponen una zapatilla Y se la ponen todo el día Todos los días Pero ahora se usan sucias Bueno Le digo Por esas zapatillas mugrosas Le dije Por esas zapatillas mugrosas A lo mejor Perdés la vida Por eso Pero eso te lleva A un sistema Donde no solo está La desigualdad Sino que por el otro lado Hay un bombardeo Que te dice Que tenés que tener Tal cosa Tal zapatilla O tal otro Eso es lo que más me preocupa Es verdad Así que cuando sea presidenta Chicos Te voy a Todo lo que dijiste Me encantó Salvo una cosa El chocolate va Con el dulce de leche Pero es como muy Muy empalagó Muy recargadito Muy recargadito Así es Bueno Caro Gracias Gracias por estar acá Gracias a ustedes Bueno O por venir Por venir Yo voy a ir Gracias Por haber ido Gracias Gracias Vayan a ver falladas ¿Cómo se llama el teatro? Multiteatro De miércoles a domingo Tenemos funciones A las 20 horas Y el día Sábado tenemos dos funciones Y además tenemos dos por uno Los miércoles Los jueves Y los domingos Ah mira Bueno Los jueves Los viernes Los miércoles Los jueves Y los domingos Bueno Esta mujer maravillosa Además que la queremos muchísimo Y gran actriz Futura presidenta Futura de presidenta de la Argentina Che A ver Nani ¿Nos podemos sacar una selfie Con la figura Sí Por la duda No vaya a ser Que llegue al sillón de arriba Davi Y no tengan fotos ¿Qué hago? Después te lo mostramos Con las por ganas Porque ustedes van a la cocina Después ¿Cómo se saca una selfie? Así ¿Ves? Así es así Yo odio Yo soy muy teneza Ahí está Ahí está Ahí me aprieto Ahí Pero no me da Ahí va a ir Aquí está el brazo largo Ya tenemos la foto Con la futura Nos vamos a la cocina La vamos a cortar